Porque esto es algo muy importante. Vamos a hablar de los rangos. Todo el mundo sabe ya entonces que necesitamos dos directos para hacer bronce. Es todo. Dos directos y ya eres bronce. Es uno de los mejores rangos de los demás. Porque aquí es cuando ves la realidad de que sí se puede lograr algo grande aquí. Y con dos miembros ya recuperaste tu inversión inicial de los 50 dólares. ¿Verdad? Porque el bono rápido te paga 25 de cada directo. Pues con dos directos te ganaste 50 y ya recuperaste lo que inicialmente invertiste. Es buenísimo, importante y porque te empieza a abrir más niveles para ganar más en el bono rápido, en el bono de igualdad. Bueno, el bono de igualdad no porque tienes que ser plata. Pero te ayuda a llegar más cerca a eso. Y también en la matriz, el bono de la matriz, empiezas a ganar en el nivel 3. Porque si no tienes rango, solo ganas hasta el nivel 12 en la matriz, en el bono de la matriz. Entonces un bronce empieza a ganar hasta el nivel 13 de la matriz forzada, en las comisiones de la matriz. Esta es la meta número uno para todo mundo, llegar a bronce inmediatamente. Inmediatamente has que hacerlo lo más pronto posible. Ahora, pero aquí el siguiente nivel se llama plata. Y ya sabemos ustedes, 10 directos. Necesitas 10 directos. Pero aquí la clave es que, miren, dice o 3 miembros bronce en 3 diferentes piernas. Miren lo que dice ahí. 3 bronces. Si tú tienes 3 bronces en tu organización, en 3 diferentes piernas, puedes calificar para plata. Porque también tienes que tener 20 miembros en total. O sea, no necesitas traer 10 directos. Puede ser con 3 miembros. Y no tienen que ser directos estos 3 miembros. Pueden ser indirectos. Lo mismo pasa con oro. Lo puedes hacer tú mismo trayendo 30 directos y 100 en total en tu equipo. O 3 miembros que son plata en 3 diferentes piernas y los 100 miembros activos en tu equipo. Lo mismo pasa con platino. Lo mismo pasa con, y hasta con diamante. Entonces, aquí quiero que se enfoquen en un número. En un solo número. Si ustedes quieren subir de rango rápido, más rápido. En mi opinión puede ser más rápido de esta forma. Enfóquense en esta opción. En esta opción. O sea, pueden enfocarse en esta opción también. Porque entre más directos traigas, más bonos rápidos de ganas. Pero también acuérdate que hay otra manera de subir de rango. Y a ustedes que les importa subir de rango. ¿Ok? Porque entre más rangos tengas, más comisiones puedes ganar. Más diferentes niveles de comisiones. ¿Verdad? Y aparte, pues, para algunos de nosotros, nuestra meta es llegar a diamante. ¿Ok? ¿Cuál es la más rápida manera de llegar a diamante? En mi opinión es esta opción. La opción que está aquí en medio. Que dice tres miembros bronces en tres diferentes piernas. O tres miembros platas en tres diferentes piernas. O tres miembros oros en tres diferentes piernas. O tres miembros platinos en tres diferentes piernas. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poner estos números. ¿Ok? Vamos a decir que tú tienes tres directos. ¿Ok? Tienes tres directos. En mi opinión, para que se pueda hacer esto más posible, de tener tres miembros bronces. ¿Ok? Tres miembros bronces. A ver si puedo cerrar esto. Ok. ¿Ahí se ve mejor? Ok. La clave es tener tres miembros en tres diferentes piernas. ¿Ok? Olvídense del rango. Hay que tener tres miembros en tres diferentes piernas. Aquí estamos entonces. Tres miembros en tres diferentes piernas. Cuando lo ves como en una estructura de uninivel, no matriz. ¿Ok? Esto no tiene nada que ver con la matriz. Olvídense de eso. Estamos hablando de tus tres directos en el nivel uno. ¿Ok? Tus tres directos aquí, en el nivel uno. Ok. Nivel uno, tienes tus tres directos. Si es posible, busca más de tres, pero yo estoy hablando de tres directos que están trabajando o que está creciendo el equipo de estos tres. Ok. Porque tú sabes, tú puedes tener tres directos solamente y número uno no hace nada y no hay nada pasando. No está creciendo nada el número uno. Número dos, número tres, está creciendo la red del número dos y tres. Y nada del número uno, quiere decir que necesitas otro directo. Ok. Otra pierna. Porque si el uno no está sucediendo nada. Ok. No estoy hablando de la matriz. Quizás en la matriz hay mucha gente debajo del número uno. Pero no estoy hablando de la matriz. Estoy hablando ahora de una estructura diferente que es el uninivel. Entonces, es posible que no haya nadie debajo del número uno en el nivel dos, en la estructura del uninivel. Entonces, aquí tenemos, vamos a trabajar en buscar tres directos que estén, que estemos en esos tres trabajando y creciendo una red. Estos tres que están aquí son tus directos. Y entonces, lo que va a pasar es, vamos a copiar esto y moverlo aquí abajo para que vean lo que voy a mostrar aquí. Los vamos a poner aquí. Y esto los voy a hacer un poquito más pequeño. Ok. Entonces, tenemos a, vamos a decir a y este va a ser b. Ok. A y b son directos del número dos. Ok. A y b son directos del número dos. Ok. Yo creo que cambiando el color es más fácil. Ok. Entonces, tú tienes tres directos. Ok. Y tienes directos. Y esos tres están creciendo su red. Ok. Vamos a decir que directo número uno. Ya subió de rango y ya es bronce. Ok. Número uno es bronce y vamos a decir que tu directo número tres también ya es bronce. Ya saben, ustedes ya saben que, que, o sea, yo creo mejor vamos a poner estos. Sí. Deja poner estos aquí. Número tres es, es bronce. Tiene sus dos directos. Y número uno tiene sus dos directos. Es bronce. Ok. Acuérdense, solo necesitas dos directos para hacer bronce. Número uno es bronce. Número tres es bronce porque tienen sus dos directos. Ok. Aquí está el directo número dos. Ok. Directo número dos. Esa persona tiene un directo solamente. Entonces, directo, tu directo dos no, no es, no es bronce porque no tiene, no tiene dos directos, pero tiene un directo aquí. Este directo que tiene, vamos a quitarle el color. Tiene un directo aquí y ahí está. Ok. Tiene un directo. Pero, pero este directo que está aquí, que es A, pertenece al directo dos, que es tu directo. Pues ese directo A, ahí abajo del dos, encuentra sus dos. Ok. Deja. A ver si lo puedo borrar de nuevo aquí. A encuentra sus dos. Ahí está sus dos. Ok. Vamos a ponerlos ahí. Aquí está A con sus dos. Entonces, esta A ya es bronce. Ok. Entonces, vamos a ponerle morado a esa gente que está en el nivel tres. Acuérdense, este es tu nivel uno. Este es tu nivel uno. El directo uno, el directo dos y el directo tres son tus tres directos. Ese es tu nivel uno. Y ellos tienen sus directos en el nivel dos de tu uninivel. Estamos hablando de estas personas. La A, B y esta A y esta A, B. Están en tu nivel dos. Ok. Está en la, en esta estructura como de uninivel. Entonces, tu directo dos no es bronce porque, porque solo tiene un directo. Pero, pero este directo aquí ya es bronce. ¿Por qué? Porque tiene sus dos directos aquí. Ok. Entonces, tú estás, tú estás aquí arriba. Ok. Vamos a poner tú. Tú estás aquí arriba. Ok. Aquí estás. Entonces, tú, tú tienes dos, tres directos y dos son bronces. Entonces, tú eres bronce también. Pero uno de tus directos que es que está en medio aquí no es bronce. Pero esta persona que es bronce y no está en la misma pierna que el dos y esta persona que es bronce no está en la misma pierna que el dos. Están, están en tres diferentes piernas. Entonces, tú estás aquí con tres directos y solo dos son bronces. ¿Cuántos, cuántos más bronces necesitas en tres diferentes piernas para llegar a plata? Necesitas tres miembros bronces en tres diferentes piernas. Entonces, si tú estás aquí, tienes un bronce aquí, un bronce aquí, necesitas un bronce más. Y no puede ser un bronce de aquí abajo y un bronce de aquí abajo porque ya estarían en la misma pierna. Pues vamos a ver aquí. El directo dos no es bronce, pero su directo que está aquí, que es A. Tienes sus dos directos. Entonces, aquí sí es bronce A. Entonces, aunque la A no es tu directo, pero está en una pierna diferente que la 1 y la 3. Entonces, esta persona que no es tu directo, pero es bronce, te cuenta a ti para calificarte y decir que tienes entonces uno, dos, tres. Tienes tres miembros que son bronce en tres diferentes piernas. Ahora, lo único que te falta es tener 20 personas en tu equipo. Entonces, en cuanto llegues a tener 20, si todos aquí estos están invitando gente y tú también invitas más personas, todos están invitando. Cuando ya tengas 20 en total y con estos tres y si tú no, o sea, si tú no trajiste 10 directos, verdad? Si no trajiste 10 directos tú mismo, pues, pues con este ejemplo que en mi opinión puede ser más rápido de que tú busques todos los 10 tú mismo. Con este ejemplo de este directo que es bronce, este indirecto que es bronce y este directo que es bronce y los tres en tres diferentes piernas y con 20 personas en tu equipo, pues ya eres plata. Ya eres plata. Y lo mismo, lo mismo es con oro. Ok. ¿Quieres llegar a oro y tienes una organización? Ok, mira, entonces para llegar a oro, lo mismo puede ser en el mismo ejemplo. Si, si número uno es oro y número tres es oro. Ok. Y hay que decir que esta letra B aquí abajo es oro. Ok. No importa en qué nivel esté en esta estructura. Si, si es, si este B llega a ser oro y este llega a ser oro. Y este llega a ser oro. Ok. Con estos tres miembros. Ok. Solamente el número uno y el número tres son tus directos. Pero esta letra B que está aquí abajo en tu nivel tres del uninivel. Con estos tres oros en tres diferentes piernas. Ok. Y con un total de 100 miembros en tu equipo completo, ya llegas a oro. Ya llegas a oro. Entonces, igual lo mismo para Platino. Yo llegué a Platino con tres miembros oros en tres diferentes piernas. Yo no tengo 100 directos. Yo no tengo 100. Solamente tengo, ahorita tengo como 65 o 66 directos. Ok. Pero llegué a Platino. ¿Por qué? Porque, porque tuve tres miembros platinos. Perdón, tres miembros oro en tres diferentes piernas. Así llegué a Platino. Entonces, la meta es cuando ya llegues a oro, tener, ya cuando llegues a oro, perdón, a Platino. Cuando llegues a Platino, si quieres ya entonces llegar a Diamante, ahí sí, pues no importa cuántos directos tengas. Cuando, para llegar a Diamante, vas a necesitar tres miembros que son plata. Ok. Y no, y no, no importa dónde estén en la estructura. Si están en diferentes piernas. Ok. Si están en diferentes piernas y aunque no sean tus directos, y pues obviamente tienes que tener 2,500 miembros activos en tu equipo, ya llegas a Diamante. Entonces, entonces, imagínate, si tienes ya tres platinos en tres diferentes piernas, wow, ya lo hiciste. Y puede ser que tus tres directos, que tengas tres directos que sean platinos, ok. Puede ser también así, que tengas, o sea, puede ser que sean tus tres directos platinos o que sean solamente dos directos platinos y uno platino en un lugar aquí, bajo el número 3. Entonces, por mientras que estén en diferentes piernas, eso te ayuda a calificar para subir de rango, más los miembros que requieren que dice, que diga aquí en estas calificaciones, ok. Entonces, entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque en mi punto de vista, en mi opinión, en mi opinión, pues yo digo esto, por lo menos busca dos directos, ok. Eso es importante. Esa es la meta número uno. Busca tus dos directos para hacerte bronce, porque ahí es donde vas a ver realmente una ganancia de 50 dólares que te recuperas tu... Siempre hay que recuperar, en cuanto lo más pronto posible, siempre hay que recuperar nuestra inversión inicial en cualquier negocio, ok. En cualquier negocio, primero. Y segundo, pues a trabajar, ¿verdad? Pero bronce te empieza a que puedas ganar más bonos rápidos en el nivel 2 de tu estructura de uninivel. Pero ya después, cuando tengas tus dos, en mi opinión, deberíamos de enfocarnos ahora en por lo menos buscar otro directo. ¿Por qué? Por lo menos otro directo. ¿Por qué? Porque realmente así, con tres directos, es como puedes lograr la posibilidad de subir de rango más rápido con la opción número dos, que es tres miembros en tres diferentes piernas, ok. No puedes tener tres miembros en tres diferentes piernas si nomás tienes dos directos. O sea, ¿es posible? Estoy, no sé si estoy mal en eso. ¿Qué opinan ustedes? Pues sí, todos los miembros deben de ser activos. Ahí me preguntaron. Para ser activos, solamente tienes que estar pagando tus 10 dólares cada mes, ok. No necesitas comprar producto. Yo sé que, no sé qué dice aquí abajo. Dice, deben ser miembros activos que hayan realizado un pedido para el mes en curso. Eso, solamente quiere decir que paguen sus miembros. Cuando tú pagas tus 10 dólares, es un pedido también. Eso ellos lo ven como un pedido. Eso es la única cosa que tienes que hacer. Es que paguen sus 10 dólares. Es todo. Ok. Sí, ¿verdad que sí? Tres, ok. Entonces, hay que enfocarnos en tres. La próxima reunión que tengamos, yo voy a ahora, el martes que viene, porque el jueves vamos a hablar de cómo encontrar prospectos, cómo ser más como influencers. Vamos a hablar de networking. Pero el martes que viene, voy a tener una gráfica que va a mostrar exactamente cuánto vamos a ganar con dos personas, con tres, en cuánto tiempo y si se duplica cada semana o cada mes. Y vamos a ver los números, las ganancias y los números de todo eso. Pero aquí el enfoque es definitivamente si estás realmente en Live Good para ganar y subir de rango. Yo recomiendo tres personas, tres directos, tres directos o más y ayuda a esos tres que están trabajando a que sean bronces. Hay que ayudar a nuestros directos a llegar a bronce inmediatamente. Bronce es la clave. Ya teniendo tres bronces y 20 en tu equipo, ya eres plata. Ya teniendo tres platas en tres diferentes piernas con 100 miembros, ya eres oro. Ya teniendo tres de oro en tres diferentes piernas con 500 miembros, si son 500, ya eres platino. Y ya pues teniendo tres platinos en tres diferentes piernas con 2,500 miembros, ya eres diamante. No es difícil. Esto no es difícil. No es difícil. Créanmelo. Se puede hacer, pero tienen que ponerse todos los que están escuchando esto en la mente de buscar dos para hacerse bronce y luego enfocarse en tener tres piernas diferentes con tres directos y en trabajar con esas tres personas o más directos. Porque no todos van a merecer tu tiempo tampoco. Nomás van a estar esperando. No, hay que trabajar con los que están trabajando. Eso es todo, amigos. Yo tengo una cita y me tengo que despedir. Este fue el entrenamiento, capacitación para nuestro equipo. Vamos a estar grabado. Lo vamos a subir ahí en el LiveGoodLatinos.com. Cualquier cosa ahí me escriben en LiveGoodR4C arroba gmail punto com o ahí me encuentran en el Facebook LiveGoodLatinos o primero regresen con la persona que los invitó, su patrocinador para que los apoye. Y ahí después, si no, pues busquen el líder que está más allá arriba. Mi nombre es Jesse García, platino LiveGood. Vamos a subir de rangos todos. Todos aquí vamos a hacer diamantes en seis meses o menos. Por favor, todo sí se puede aquí. Lo podemos lograr todos en equipo. Vamos a trabajar en equipo y vamos a seguir ayudando a cada uno con herramientas y con educación, entrenamiento. Pero hasta si tenemos que ir a la calle a pasar volantes, vamos a hacerlo. Ok, me despido entonces. Gracias a todos y ahí abro los micrófonos para despedirnos. Que tengan una buena tarde. Nos vemos en la noche. Muchas gracias, Jesse. Muchas gracias. Gracias, Jesse. Gracias. Gracias. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Muy buena. Muy buena. Gracias. Con todo ahí, Edwin Mejía. Gracias.